¿Qué es la ciudad metropolitana y portuaria? La mejora de la situación económica de nuestro país en la última década, los índices de crecimiento económico, las mejoras en el empleo y la crisis en el mundo desarrollado en Europa y en Estados Unidos de alguna manera resulta expulsora o al menos no receptiva de población inmigración y expulsora de la población local o migrante. En los países desarrollados de Europa y Estados Unidos. Otra de las razones es que la República Argentina a partir del 2003 posee una nueva ley de migraciones, que es una ley que se puede denominar abierta o de puertas abiertas, que implicó un cambio sustantivo en las políticas migratorias, ya que se venía rigiendo con un bando militar de la época del proceso, que se circunscribía a los principios de la doctrina de la seguridad nacional o la doctrina de la contrainsurgencia, y que fue funcional a la dictadura argentina. En el año 2003, después de un proceso de consenso entre distintos partidos políticos, organizaciones sociales, de colectividades y de derechos humanos, se sanciona la ley 25.871, la ley de migraciones, y queda planteado un cambio sustantivo, que se considera inmigrante sujeto de derechos humanos. Esto implica que es un derecho inalienable y personal de la persona humana el derecho a migrar. Argentina fue un país de inmigración, surge en el siglo XIX y en el siglo XX, como desde su constitución nacional y las leyes de promoción migratoria, convocando a todos los hombres del mundo que vengan a habitar el suelo argentino. Esto arroja índices importantes de la cantidad de población que, atravesando el océano Atlántico, llega a Argentina y otros países de América. Arrojando, en 1914, aproximadamente un 30% de la población de origen extranjero. Esta realidad se mantiene sostenida hasta mediados de la década del 50, del siglo XX, y se empieza a transformar la población que viene a la Argentina, dando lugar a mayores volúmenes de población de migración intrarregional, de población proveniente de los países limítrofes y algunos otros de América y del sur. Hasta esta fecha, o hasta el 2001, decrece el porcentaje de población extranjera en la República Argentina, pasando, como dije, de un 30% en 1914 a un 4.1% de acuerdo al censo del INDEC del año 2001. Esta realidad se transforma en la actualidad. Desde el 2001 a este momento, aproximadamente 300.000 extranjeros vinieron a la República Argentina. Esto implica que al año 2011 aumentó la población extranjera un 20% por encima del crecimiento de la población local. Rosario, como dije, al calor de estos cambios estructurales y la mejora económica, el cambio de la ley de migraciones, sigue recibiendo población extranjera. La política educativa de las universidades nacionales, en particular la Universidad Nacional de Rosario, hace que esta ciudad continúe siendo receptiva, ya que la educación es gratuita y los índices de calidad son altos. Por lo tanto, sigue teniendo preferencias la población migrante de venir a estudiar o a habitar la ciudad de Rosario. La participación de la población extranjera en tareas de trabajo como la construcción o tareas de la agricultura es destacable también. Y hay algo que es necesario decir. Aproximadamente, el volumen de la población migrante de la República Argentina es fundamentalmente nacido en América y fundamentalmente en Sudamérica.